Muy buenas a todos, amigos de MeriStation. Aquí estamos en una nueva edición de el análisis más pesado dentro del MeriPodcast. ¿Bonus? David Arroyo, ¿qué tal? ¿Bonus o Plus? Bonus. Como fase Bonus. No como PS Plus. ¿O como Disney Plus? No. ¿MeriPodcast Bonus? Bonus. Estás yendo contra todos los departamentos de marketing de Movistar, de Disney, de... Hombre, Disney nos diría que dijéramos Plus. Plus. Movistar también. Plus. Plus. Pero aquí bonus. Bonus. Eso es. Silent Hill 2 Remake, que está claro, tú lo has puesto un sobresaliente MeriStation, y yo te voy a hacer la pregunta que tengo que hacerte. ¿Siempre confiaste en Bluber? No. Pero ni yo ni nadie. Que ahora hay mucha gente que se cuelga la medallita diciendo, además, que ya no es que... Hay gente que ni siquiera dice que era falta de confianza. Hay gente que dice que es que simplemente el productor al principio era malísimo, y que gracias a sus críticas en redes y el hate vertido, Bluber ha hecho caso a Fulanito74 con el icono del huevito en Twitter, y ha cambiado el juego para bien, que solo los usuarios los que han salvado del juego. Entonces, no, yo no confiaba porque había motivos para... Para desconfiar. Sí, sí. Y eso que yo no soy... A mí los Layers of Fear, por ejemplo, me gustan bastante. No soy... Es verdad que hay mucho meme, como por ejemplo la escena del bebé que se choca y se da en la cabeza, pero por ejemplo, tengo la experiencia de la bruja de Blair todavía grabada a fuego en la memoria y no para bien. Yo creo que el juego me pareció... Aquel juego, por ejemplo, me pareció aterrador, pero por lo mal que iba a nivel técnico y por las mecánicas más infames que recuerdo en mucho tiempo. Entonces, había motivos para tener miedo. Claro. ¿No lo jugaste en VR? Yo sí. ¿La bruja de Blair? En Oculus. Sí, sí, sí. Pues te compadezco, eh. Se veía un poco chungo, pero claro, era Oculus Quest 2 funcionando en el hardware de Oculus Quest 2. No me lo quiero ni imaginar. Y de Medium, estaba también de Medium, que bueno, que nos vendió como la tecnología esta que separaba en dos realidades y tal, y luego al final fue un poco bluff. Entonces, a ver, yo lo comentaba en la opinión que he publicado en Mary Station también, que, a ver, los antecedentes nos decían que, bueno, que Bloober no había hecho ese gran juego que mereciera el remake de Silent Hill, ¿no? No, porque de hecho, Bloober estaba llamada a ser la heredera de Silent Hill, pero no, no, esto no lo decíamos con la idea de que heredase la saga y de que se pusiera ahí al frente, sino porque de Medium se vendió así, como un nuevo tipo de Silent Hill, un Silent Hill para los tiempos modernos, un discípulo, ¿no?, de aquel, del Team Silent, y al final fracasó, y entonces le dan Silent Hill y es como, Leñe, si ha fracasado intentando emular esto, ¿por qué ahora iba por arte de magia a hacerlo bien? Bueno, el estudio se ha ampliado bastante, tiene muchos más trabajadores, tienen también bastante talento de los Silent Hill originales, incluido un diseñador de criaturas, incluido Akira Yamaoka, y bueno, pues han demostrado que nos han callado la boca, que hemos utilizado este titulario muchas veces, pero es así, o sea, nos han callado la boca. Se le han callado al propio Ito, que en su momento dijo, no compréis esto, no volváis a jugar esto, y ahora dice que está encantadísimo, que vuelva a sentir la emoción de hace 20 años. O sea, se le ha callado a todo el mundo, que nadie... Incluidos los propios desarrolladores originales. Sí, sí, sí. Es verdad lo que tú dices, de que el estudio se amplió, de que el estudio ha crecido mucho y tiene experiencia, y yo me acuerdo también del remake de Lions of Fear, que pasó un poco desapercibido porque nadie piensa que Lions of Fear necesitase un remake. Iba mal técnicamente, pero era un juego muy reciente. Pero era un remake muy particular, que juntaba a los dos, añadía una historia medio que los unía a nivel narrativo, y en aquel ya se veía que, oye, que Bloober sabía dar un lavado de cara, sabía cambiar mecánicas en las que había flaqueado. En aquel se podía empezar a sospechar que había un 1% de posibilidades, ¿no? Había un universo, que diría el Doctor Strange, en el que Bloober podía hacer bien ese remake, y por suerte estamos viviendo en él, o sea, súper contentos. Bueno, David, ¿cómo le ha sentado la tecnología actual a la hora de construir la atmósfera del juego? Pues estupendamente, la verdad, la gente se está entregando, los desarrolladores, estamos volviendo a los tiempos en los que se usaba el Unreal Engine para todo. Que tú metieras el juego que metieras en tu consola, te salía el logo del Unreal Engine 3, y el 4 hubo más problemas, y la gente se creó sus propios motores, pero estamos ya empezando a ver que otra vez todos apuestan por un Unreal Engine 5, y este es uno de esos juegos en los que, aunque tiene cosas mejorables, como por ejemplo las animaciones de James, o problemitas a lo mejor con las sombras, con popping, con ciertos reflejos. La carga de texturas marca de Unreal Engine, que sigue ahí. Sí, pero aún así, yo no he sido en el análisis tan atrevido, como he visto en redes esta semana, en la que ya hay gente que dice, se siente de nueva generación, se siente de nueva generación, pero es verdad que es un título que se ve muy bien, que es que se ve muy bien. Por ejemplo, claro, yo es que cuando lo probé por primera vez, por ejemplo, lo probé junto al remake de Metal Gear 3, que creo que se ve aún mejor, que creo que es mucho más puntero gráficamente, pero eso no quita para que sea verdad que Silent Hill 2 se ve muy bien, se ve muy bien. Y lo que le pides a un remake es que el lavado de cara sea en condiciones, que a veces nos hemos comido remakes que bueno. Y ni siquiera pienso en ejemplos recientes, se me ocurren también cosas del pasado que dices, uff, qué pereza, ¿no? Volver a jugar a esto supuestamente con la tecnología actual y que no esté a la altura del rendimiento. ¿Qué papel tiene la niebla en esta versión de Silent Hill? ¿Tiene el mismo papel? No, evidentemente no, porque en su día era un truquito de magia del Team Silent para evitar que se viera que el juego tenía unas carencias importantes. Era para ocultar, pero ocultar los gráficos, era para ocultar el diseño, era para ocultar ese tipo de cosas. Aquí... Todavía no estaba el viejo de Silent Hill. No, claro. No, no, no tenía... También pegó un salto ahí el Team Silent, un paso de lo peor a lo mejor. No, tampoco era tan... A ver, se elegí el 2. No, pintaba mal en su momento, ¿no? Yo no lo recuerdo mal. Yo no malo, pero ya no lo recuerdo puntero. No lo recuerdo puntero. Y es verdad que la niebla estaba para lo que estaba. La niebla estaba para ayudar a que el juego no explotara, no se cayera por todos lados. En el 1 ya ni digamos. Sí. Y entonces en este ya es otro recurso. Ahora ya es para... Que también en el fondo se usaba en el original, claro. Pero como que en el original partió con una cosa y se acabó usando para otra y aquí es simplemente ya pura ambientación, pura narrativa, pura sugestión. Y no ver es de lo que más nervioso te puede poner en un videojuego. Y hay muchos juegos de terror, precisamente, lo que hacen es apagarte las luces, darte una linterna que se agota, someterte a eso. Y lo que tiene Silent Hill es que te quita del sentido de la vista sin quitarte luz. Que eso es maravilloso. Es original, es genuino, es propio. Y eso es, como digo, un recurso maravilloso. Escuchaba al director de Silent Hill 2 original aplaudiendo este nuevo remake, pero sobre todo hablando de una de las grandes limitaciones que tenía el primer juego, que era la cámara. ¿Cómo la han solventado en este juego? Una cámara en tercera persona al uso. Parece incluso más propia de los Resident Evil, de los remakes de Capcom. Y yo es que he de admitir que a veces he hecho en falta, bueno, no lo he hecho en falta, no lo he hecho de menos, pero me da un poco de pena porque creo que las cámaras fijas también tenían sus implicaciones a nivel artístico. Entonces que desaparezcan y en todos los juegos sean la misma me da que se pierde un poco ahí de visión autoral. Pero es verdad que tú jugabas a Silent Hill 2 en su día y había muchísimos problemas con la cámara. Había incluso un botón para poner la cámara detrás de James porque muchas veces lo que estaba era enfocándote a la cara del personaje y no veías absolutamente nada de lo que tenías delante. Te comías a los monstruos, te chocabas con las paredes, y la cámara muy problemática. Entonces pues ahora es mucho más cómoda aún perdiendo eso. Eran limitaciones, claro, limitaciones técnicas del momento. Y bueno, el Silent Hill 2 original no era con gráficos perrendilizados como en el caso de los Resident Evil, pero sí que es verdad que los planos eran mucho más fijos, ¿no? Sí, y claro, tuvo que llegar la revolución de Resident Evil 4 que cambió ya no solo los survival, sino casi el género de la acción. Entonces ahora pues eso, se ha adaptado a los tiempos modernos, a posibles nuevas audiencias, y la verdad es que le sienta muy bien. No nos vamos a engañar. Le falta un modo foto, eso sí, para aprovecharlo. Que la gente, hablando de la cámara, está siempre el truquito este de que si pegas al personaje a la pared, si haces que arrime cebollita contra una pared, y pones la cámara contra él, como que desaparece y puedes hacer tus fotos, pero bueno. Hombre, yo creo que esto es cuestión de tiempo. Al final hay un montón de juegos que no salen con modo fotos y luego los añaden a posterior. En PC, de hecho, creo que ya hay algún mod para tirar fotografías, para liberar la cámara y para hacer florituras con ello. Empezaba este análisis más pesado, preguntándote a ver para que reconocieras si te gustaba o no, o sea, si confiabas o no en Bluver, y ahora te digo, a ver si lo admites, ¿ha jugado con cascos o sin cascos? Jugado con cascos. Pero me los he acabado quitando. En un momento dado ya he dicho, mira, me va a dar un infarto aquí, no puedo con esto, es que no puedo. En alguna parte del hospital y en la prisión, me pasa con los juegos de terror que me desgastan muchísimo. No sé si te sucede a ti, que a lo mejor juegas 20 minutos y es como si llevaras jugando una hora y media, porque estás sudando, porque estás en tensión, porque estás agotado, estás exhausto. Exhausto, que también es un poco la magia y la gracia del género. Entonces, llega un momento en el que dices, mira, si quiero seguir, y quiero seguir para hacer el análisis, para acabarlo y porque estoy enganchadísimo, que se habla poco, pero el diseño en conjunto de todo es un juego muy adictivo. Y entonces, si quiero seguir, tengo que quitarme esto para no oír cada detalle del diseño de sonido, de los efectos, porque me parece, bueno, para empezar, si no se lleva premio en Name Awards, me parece, atraco total. Igual juegan la carta de, bueno, como es un remake, como la música ya existía, aunque hayan hecho nuevos temas, pues, ¿no? Yo es que tengo reciente también el original y, vale, la banda sonora, bueno, sí, puedes debatirlo, pero a nivel de efectos, creo que se ha hecho muchísimo trabajo, creo que hay muchísimos que son nuevos y, ya digo, hay momentos en los que piensas que tienes a Pyramid Head detrás, aunque sepas que no, sepas que no y te gires 14 veces y, aún así, te da algo. Bueno, no voy a decir que Selengil es una ciudad viva, porque, bueno, viva, lo que se dice viva, pues no está, pero sí es verdad que tiene más cosas que la original, ¿no? Tiene más establecimientos, puedes explorar más, ¿cómo lo has visto? Pues... Tiene sus cosas buenas, tiene más cosas buenas que malas, ¿vale? Pero es verdad que las nuevas localizaciones, por ejemplo, no, tampoco tienen, no te esconden mucho, no... También que te van a esconder en Silent Hill, ¿no? Que esperas entrar y que te den un bazooka, un lanzacohete, ¿no? Pero es verdad que hay muchas que entras y hay una jeringuilla y poco más o hay un poco de munición, pero da gusto poder entrar, es algo que da gusto, que en el original muchas veces te quedabas con ganas de poder explorar un poquito más del pueblo a tus anchas y de hecho, en Devil Within 2, creo que es, hay como una parte que es un pueblo medio mundo abierto que aquí yo tenía muchas vibes de Silent Hill y que daba gusto porque podías entrar en todos los sitios y explorarlo a fondo. Entonces, a mí personalmente me gusta poder explorar, aunque creo que hay gente que piensa ¡Buah! Esto se va a cargar el ritmo, ¡Buah! Te vas a pasar todo el juego simplemente dando vueltas por un pueblo en el que no hay nada, pero pensando en mi experiencia, la exploración se ha limitado casi al principio, poco antes de llegar a los apartamentos, a la parte entre los apartamentos y el hospital, a partir de ahí, ya cuando ibas por el pueblo, lo que ibas era cagando leches porque el pueblo estaba lleno de criaturas, era de noche, daba miedo y entonces, venga, exploración la justa. Menos te avisa la radio, ¿no? De que están por ahí y los ves más o menos entre la niebla, a zapados, pero luego hay unos que van como por debajo, o sea, que van como tumbados, que van corriendo y dices, ¿dónde están? ¿dónde están? Y bueno, los puedes machacar con, con la, bueno, ¿cómo se llama? La vara esta, la tubería, ¡Bam, bam, bam! Y el palo de madera, y lo dejas ahí seco. Sí. Hay un detalle muy curioso y muy interesante que es cuando, cuando el bicho está herido y se escapa, deja un rastro de sangre que puede seguir. Sí. En el fondo, muchas veces, cuando hablamos de la inteligencia artificial de los enemigos, no sé, a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, la de las of us 2, ¿no? Que ellos se ponen a dialogar, tú matas a un NPC y ellos se ponen, Dios mío, han matado a Christian, ¿qué vamos a hacer? ¡Ah! ¿Cómo han podido hacernos esto? ¡Pobre Christian! Y se ponen como si fuera la protagonista del juego porque hubiera muerto y es muy divertido y está genial y también, pues estudian dónde ha sido el último punto en el que te han visto, te intentan flanquear y hay inteligencias artificiales mucho más desarrolladas que la de Silent Hill 2, por ejemplo, pero la de Silent Hill 2 es que lo que hace es lo que hay que hacer, es, por ejemplo, los enemigos simplemente ir a esconderse, ir a asustarte con un par de cositas sin darle tantas vueltas y no, es que tienen que ser súper inteligentes, súper realistas, no, no, que el enemigo haga eso, como tú dices, que el enemigo se intente ir a un sitio para intentar sorprenderme y le funciona de maravilla, de maravilla, es simple pero súper efectivo. ¿Has notado parte de la estética de las películas en el juego? Porque a mí sí que me ha dado la impresión de que había cositas que me recordaban un poco a la estética de la peli que añadieron también sus cosas nuevas que luego se repescaron además en los juegos posteriores. Sí, yo creo que el óxido viene más de las pelis que de los Silent Hill originales y cuando entras en el otro lado, en el otro mundo, ¿no? Yo creo que ahí sí que hereda de las películas y también hereda de Blober, hereda cositas de Blober, tema polillas, tema mirar por la mirilla de algún sitio, hereda también cositas de ellos, sí, sí, sí. Bueno, es obvio que James, el protagonista, es un personaje atormentado. ¿Se han añadido cambios con respecto a la historia original o es exactamente la misma? Hay cositas, hay cositas. Creo que Blober ha hecho bien intentando añadir lo mínimo posible a la historia. Entonces, cuando tú dices el juego dura el doble que el original, es sobre todo a nivel jugable porque las mamorras se han ampliado, el camino de una a otra es muy diferente pero a nivel de historia tiene nuevos diálogos, tiene incluso nuevas cinemáticas pero los puntos clave se han mantenido y a veces tal cual estaban escritas en la original. Yo he notado dos pocos cambios y de hecho hay veces que precisamente por conservar y por ser respetuosos y tal, hay veces que incluso alguna dices uy, esta queda un poco así la luna. Hay alguna que incluso es nueva que cuadra mejor que las viejas pero no, no, a nivel en ese aspecto a nivel narrativo se ha mantenido casi entachada o sea, sin tocar la historia original. Intachable, intachable. Intachable. Pero bueno, a nivel jugable como has adelantado sí que hay bastantes cambios a nivel de puzles incluso algunos puzles que ya estaban en el original son diferentes en el nuevo hay objetos que no están en el mismo lugar. Cuéntanos un poquito todo eso cómo han armado la jugabilidad y cómo han hecho que esa nueva jugabilidad siga siendo fiel al juego original porque eso sigue siendo tú juegas este juego y dices esto sigue siendo el EGIL 2. Sí, pues sobre todo manteniendo el equilibrio es verdad que hay más acción eso es evidente de hecho cuando acabas el juego aparece un marcador de cuántos enemigos has matado y el número es altísimo el número más conmigo que yo que no puedo dejar una sala con alguien vivo porque luego vas a volver y vas a estar entonces hay que matarlo. Sí, porque además sabiendo que no hay respawn si hubiera respawn decía bueno venga pues no hago nada pero sabiendo que no está exterminas todo lo que hay en la ciudad y entonces la acción aumenta la acción ha aumentado pero también los puldes como tú dices por ejemplo el pulde de monedas del bloque de viviendas que se nos viene a todos a la cabeza pues en su día era encontrar tres moneditas colocarlas en un sitio en el orden adecuado y ya está y aquí es verdad que también es eso pero luego una vez colocadas te dicen vale y si ahora pasa te dicen ahora tienes que colocarlas en este otro orden y ahora en este otro orden hay como más pasitos para conseguir las cosas y hay como una especie de vuelta de tuerca a los puldes originales más los nuevos que añade están muy potenciados los puldes y como hemos dicho antes también el hecho de ampliar la exploración hace que todas las novedades jugables no sean solo combate 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 que es también lo que más ha mejorado evidentemente está muy bien el combate está bastante bien es que el primero el primero no el del original era sí era duro era duro era coger un palo y a machacar un botón y hablando un poco del combate ¿tú crees que a medida que avanzas los tiroteos terminan haciéndose completamente protagonistas en el sentido de ¿crees que hay demasiadas balas y que quizá deberían haberlo limitado? sí que creo que hay munición de sobra también botiquines no creo que sea sencillo en las dificultades altas pero creo que de recursos podría haber sido un poco más austero y creo que sí que van aumentando porque de hecho hay zonas en la recta final que son áreas de combate zonas en las que te encierran y te dicen aquí puedes matarlos a todos o puedes aguantar lo que tú elijas pero vas a estar aquí un ratito antes de que te abramos la puerta entonces sí va ganando presencia es innegable pero ya digo también es mucho más satisfactorio es que en su día matar a una cucaracha era terrible era terrible porque hasta que James hacía el pisotón o golpeaba sí pegaba al aire primero pegaba al aire luego ya te mordía y si la cucaracha no se alejaba pues entonces James ya decía hay una cucaracha aquí voy a pisarla pero como la cucaracha se alejara James pegaba al aire como si le hubiera picado una avispa me dio una cucaracha y yo lo veo las cucarachas a mí con la fobia que me dan las cucarachas además incluso en este juego digo mierda porque además como las oyes yo no por favor no quiero encontrarme una además en este juego tienes también las secciones estas en las que hay como no cucarachas enemigos sino bichos en las paredes y tal que huyen de la luz sí las polillas que suenan ahí sí hay gente también hay gente que tiene fobia a las cucarachas pero también hay gente que tiene fobia a las polillas yo odio más a las polillas que a las cucarachas por ejemplo en Resident Evil 2 en el remake eliminaron el jefe final que era una polilla y eso para nuestros compañeros Dani Figares que tiene bastante fobia a las polillas le alegró mucho que no estuviera a la polilla yo la verdad es que las odio en verano lo paso mal y de hecho voy a compartir aquí que existe una cosa llamada polillaman o algo así que es una especie de pesadilla con un nombre polilla ¿pero eso dónde? pues no sé es como cultura de internet ah no está en Resident Evil ah no solo faltaría solo faltaría entonces no hubiera hecho el análisis claro ¿a tú también tienes fobia a las polillas? no es tanto fobia pero sí un asco indecible en tu análisis hablas también muy bien de los jefes finales que es una de las cosas que más se ha reforzado en este remake ¿por qué? pues por lo que decimos un poco antes que es que en su día eran malísimos te encerraban en una en lo que te alquilan ahora en Madrid en un zulo de dos metros te encerraban con el bicho y es que no podías evitar era palo, 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 palo no podías hacer nada más bueno palo o disparo si tenías balas en su momento y aquí no aquí los escenarios son más amplios e incluso tienen más también por lo que decíamos con los puzzles más pasos hay uno de los jefes el que tiene relación con la subtrama de Ángela que por ejemplo está totalmente rediseñado que lo que tienes que hacer para acabar con él tiene también sentido a nivel narrativo y eso es muy interesante además de espectacular porque hay nuevas persecuciones rompen el escenario los monstruos a los que te enfrentan revientan paredes salen de todos lados entonces ni punto de comparación bueno he visto por internet a mucha gente jugando en Steam Deck y tal ¿has llegado a probarla? ¿a probar el juego? no ¿o por todo lo tienes en Playstation 5? lo ha hecho nuestro compañero Vladimir que ya ha dedicado una pieza sobre cómo funcionan las distintas portátiles y él estaba encantado se veía bastante bien sí, sí y funcionaba sí, sí la verdad y lo que yo me pregunto claro es así es como cuando yo me quito los cascos es más sencillito en una pantalla chiquitita y pone tanto pero bueno sí es una opción es una opción si tuvieras que decir algo que hubieras mejorado en este remake ¿qué hubieras hecho? quizá bueno a nivel técnico los problemas evidentes hubiera mejorado a lo mejor las animaciones de James los problemas ya digo con las sombras con ciertos reflejos con el popping y luego se me ocurre poco si es que yo a ver evidentemente lo que haría sería meter la expansión que no ha venido la de Nacida de un deseo que yo no sé que ha quedado eso de que la banda sonora estaba un tema eso lo hemos lo hemos investigado ¿sabemos algo? hay una banda sonora que termina con la edición deluxe en la que vienen un montón de temas reorquestados y remasterizados y entonces viene claro el de Nacida de un deseo pero pero no la expansión no está por ningún lado y yo imagino que harán como Resident Evil 4 o Persona que viendo el éxito y la buena recepción al menos crítica de momento del título nos lo intentarán colar como DLC en un futuro pero corrígeme si me equivoco pero cuando sacaron Resident Evil 4 no anunciaron con pase de temporada o no ninguna cosa de que iba a haber la expansión de Yudano no no y pasó lo mismo pasó lo mismo que la gente decía pero ¿dónde está esto? lo sacaron claro entonces aquí imagino que a lo mejor sucede lo mismo eso es como la gran laguna a nivel de contenido y luego pues no a lo mejor hubiera alargado alguna zonita o hubiera quitado enemigos o pero cosas que yo que voy a saber en el fondo a mí me parece que es impecable impecable yo lo estaba jugando y decía es que no puedo ponerle ningún pero que a lo mejor no le pusiera al juego original claro 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 tiene un 9 además en Mary una muy buena nota luego también hay algo que yo no he entendido del todo bien y es esa extraña polémica que ha habido de que gente ha cambiado cosas en la wikipedia que ha sido eso ¿te has enterado de algo? pues los puristas que salen con las antorchas a la mínima también es verdad que espoleados en su momento por los creadores originales que estaban en contra del juego como hemos dicho antes cambiaron de opinión cuando les llamaron para ser consultores vieron lo que se estaba haciendo y dijeron vale damos nuestra aprobación pero en su momento los propios creadores decían no en remake no y entonces las masas a las que mueven pues se pusieron contra Blober y ha habido una cruzada contra Blober porque es verdad que se habla mucho de se desconfiaba se criticaba pero es que se vertía hate que era absurdo no mira es que la cara de esta no es lo suficientemente guapa o la ropa me gusta más esta eso lo estamos viendo en un montón de juegos ya es un poco pesadilla sí y llegaba un punto que rozaba lo paródico había gente defendiendo la acción del original que era una mierda señores que era una mierda en su día y tú lo juegas ahora bueno se lo das a alguien y es que es es intragable ahora a día de hoy luego te dicen no la experiencia original no la puedes probar porque el juego que salió después la versión HD como estaba mal no es el mismo juego tal pero bueno o sea el juego salió en físico y el que quiera jugarlo pues tendrá opciones de hacerlo yo creo estar en segunda mano estará por algún lado sí pero en fin que es eso gente que se queda con todo lo pasado fue mejor antes todo esto era campo quizá lo que podían haber hecho es lanzarlo como extra dentro de Silent Hill Remake a veces que lo hacen que te ponen el juego clásico lo que pasa es que el problema de este juego es que creo que la remasterización salió mal porque parte del código estaba perdida lo solía pasar con los juegos antiguos entonces tampoco había mucho margen de maniobra bueno David es Silent Hill 2 Remake o está Silent Hill 2 Remake a la altura de Resident Evil 2 Remake lo pondrías en la misma al mismo nivel yo lo pondría al mismo nivel la verdad y creo que sí sí y me quedó tan a gusto no me salta esa apreciación o esa afirmación no me parece polémica Resident Evil 2 Remake me parece mejor pero porque en su día Resident Evil 2 me parece mejor que Silent Hill 2 aunque son distintos claro son gustos pero que no es si lo pongo por encima yo en mi clasificación personal y subjetiva no lo hago por el trabajo del Remake sino que lo hago por el juego original entonces me parece que no se le podía pedir más y al otro prácticamente tampoco se le podía pedir mucho más así que sí para mí me parecen equiparables ¿se te ha quedado algo en el tintero? ¿algo que quieras rescatar repescar reflexionar? no que tengo muchas ganas de ver qué pasa ahora porque sí es verdad que vale Blober ha acertado pero hace menos bueno no sé si hace poco tuvimos el Silent Hill la experiencia aquella que era el The Sword Message sí que me pareció nefasto pero me pareció lamentable me pareció o sea muy malo muy malo también lo analicé en Mary le puse un 5 y a veces tuve ganas hasta de suspenderla es verdad que era gratis y todo un proyecto experimental pero era muy malo es que es como volver a empezar porque cada juego está hecho por otro estudio distinto claro el principal el siguiente principal que es Silent Hill F está desarrollado por uno de los que hacían los multijugadores de los Resident Evil entonces aclaro a primera vista dices ostras pues no pinta bien no confío pero claro Blober Team nos ha caído la boca y entonces pues no hay que poner la mano en el fuego ni de una forma ni de la otra mejor ver lo que hacen y valorarlo cuando lo podamos probar y luego está también haciendo lo que aquí ha habido pues cierta confusión porque Silent Hill Town Townfall que es el juego de No Code está publicado por Anapurna y recordemos que Anapurna pues ha sufrido hace nada hace unas semanas en la dimisión de casi todo el equipo y claro ha salido no sé si fue Anapurna o fue la propia cuenta de Silent Hill que ha dicho no no el juego sigue en desarrollo y sigue en marcha sí entonces es eso incertidumbre total con hacia donde va porque además también tuvimos Ascension hace poco esa especie de serie NFT que te obligaba a pagar sí entonces es como no fue el mejor resurgimiento de la saga con esos dos juegos de hecho también eso ayudaba a tener dudas sobre Bloober dices cada vez que se intenta traer de vuelta esto es un estropicio aún mayor para su legado y ahora tengo mucha curiosidad tengo curiosidad ya no solo por ver qué son de las futuras entregas de la saga sino por el papel de Bloober en ella ver si Bloober va a probar a hacer más remakes va a atreverse con una saga suya propia original ver si Bloober de pronto va a pasar a supervisar los otros proyectos tengo curiosidad por ver qué relación mantienen Konami y Bloober y el papel de Bloober ahora en la saga desde luego Bloober ya ha dejado caer que va a seguir colaborando con Konami y claro uno piensa bueno pues seguramente hagan un remake otro remake de la saga pero no está nada confirmado y oye cómo se vería el viejo de Silent Hill 3 con la tecnología actual peor peor claro es que es imposible de superar se vería peor seguro yo estoy seguro si hoy en día existiera zona foro la gente diría eso claro es que es imposible de superar esa es la cima de la tecnología el viejo de Silent Hill 3 el resto de los juegos se vería mejor pero el viejo estoy seguro de que todo el mundo coincidiría de la playstation 6 cuando todavía nadie podía imaginar que playstation 6 iba a existir nadie sabe cómo lo hicieron pero de pronto dieron un salto temporal viajaron al futuro y trajeron tecnología de dentro de 20 años y el viejo se vería peor seguro seguro muy bien pues estaremos muy atentos al futuro de Silent Hill y seguramente tú seas el analista del próximo ojalá bueno a ver depende también de cómo pinte ah claro cuando pinta mal es como el Alejandro hay que saber elegir que se van se borran dice no no yo Alejandro te puede decir este juego es el cañón del verano que si lo prueba y ya no es el cañón de repente recela recela no lo cojas pero lo peor de todo luego te dice si yo te he cedido este juego claro si si no así aquí en redacción que no corre vuela bueno David nosotros si que vamos a volar ahora porque nos vamos y hasta el próximo programa encantado de haberte tenido por aquí encantado de haber estado y nos vemos en la próxima en los próximos MeriPodcast Bonus en los próximos vídeos del canal de youtube plus y en meristation.com donde tenemos análisis y todo lo que queráis ver sobre videojuegos series etc adiós mágico fantástico 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 www.tom.com www.tom.com